¿Ahí guacho? Soy la avispa. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, 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 hola. Ahí se tiene que escuchar flama o no, a ver voy a fijarme desde el celo. A ver, a ver, a ver. Porque ella es un guachín. No, amigo. No me la contengan. No. No, amigo. ¿Qué pasó? No. Che, amigo, ¿qué onda? ¿No se cambió el título del stream? ¿No me la contés? ¿Qué título tiene? Jugando 3 vs 3 de Fortnite con los pibes. Amigo, no me la contés. Es que lo cambié, boludo. Salgo un gol y prendió la barriga. Nah, qué pibes. ¿Qué temazo es ese? Categoría forn ahí dice. Concha de tu madre. Ahí está. Borró el arrojo, borró. Allí colores. ¿Qué onda, guacho, qué pibe? Bueno, para el que no sabe gente, hoy es mi cumple. Estamos pasando acá con la familia. Mi primo, mi primo Carrito Bala. ¿Qué gusto, gente? Tenía acá mi otro primo, el Rooker. Rooker. Gran Juan. El Chabón de la Skate. Y el Bobby. Y todos juntos somos los 4 fantásticos. Elijo Chabón. Nosotros somos los Power Rangers de Cerca de Ti. Los Power Rangers, los Teletubbies de Cerca de Ti, macho. Por si no nos reconocen en la calle. Los Teletubbies. Los Teletubbies. Los Teletubbies. Cortamos a... ¿Cortamos trilla, amigo, así? Sí, cortamos. Che, gente, bueno, muchas gracias por ser amante. Bueno, gente, muchas gracias. Pasa a escuchar mi último tema, Cerca de Ti. Este... Chao. Muchas gracias. Gracias, hermano. Toby, gracias por venir, guacho, y tomate la molestia. Tomate la molestia. Tomate la molestia. Si. 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 ¿Vos decís que se puede poner música? No, no, no. Que te bajan el coso, boludo. Ah. Se baja a ti, pero ponemos... No, no. Ponemos música sin copyright. Ah, ponemos nuestro tema. Ponemos nuestro tema, pa. Entramos. Que raro, ¿no? Te lo bajan, amigo. Claro, somos artistas, boludo, y no podemos poner música, boludo. Podemos nuestro tema, ya fue. Regocéntrico, boludo. Ponemos... Tiago... Fiamco. Cerca de ti estaba bien jugando. En 10, pa. No, pa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo entro, amigo? Cuatro pila Duracell. Me trae por un... Pumba. Por Dalí. No, 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 no. Pero no suena. Hey, ti. ¿Qué? ¿Cómo hacemos para que suene por acá un poco? Mira, primero trae tú. Sí. Después, agarrado, dice volumen. Sí. Opciones. No, no, no. Dice la concha bien de tu cara. No, no, no. No, no. Pumba del estero. Espacio. Amigo. Saltá dos veces en el lugar. Agachate de las cruces. Dale, Pajín. Pará. Igual primero tenés que hacer esto, boludo. Tenés que agarrar el OBS. No, boludo. El KBS. Mirá. Ahí, boludo. Mirá. Donde dice sonido. Sí. Poné. Chupar ven. Dale, la concha de tu madre. No, no, amigo. Están muteando. Amigo. Ahí lo desmutee Pajín. Ahí lo desmutee Pajín. No, boludazo. ¿Cuál era? Vivan. Altavoz. Bien hecho. ¿Acá era o no? Ah, sí, sí. Ok. No. Verá que salí para acá, eh. ¿No era ahí? ¿Dónde era? Wittibá. Wittibú. No sé si siempre escucho. Daddy Yankee o Don Omar. Si me coge un guachín. Lo tengo. Ok, nega. Ché, ese es el viso sin gorra. ¿Quién? Wow, boludo. ¿Quién? Que si sos el viso sin gorra. No, no, no. Tan buen productor no es. Elvisa, pa. Elvis one. Yeah. No, no. No, no. No te sentís tan raro feo. ¿O no? Amigo, está en el revancio. Está muy raro. No, amigo. No, amigo. No. No. Dicen que yo me voy a comer un... Eso. ¿Qué dicen lo veo fresco a ti? Como si me hubieran drogado siempre, boludo. ¿Qué les pasa? Acá la paro. A ver. ¿Qué hiciste Pick One, brother? Tema favorito tuyo? Mi vele. Puede ser. Igual a mi me gusta mucho el... El que te che no más nec. El que te che no más nec. ¿Con este cosa? ¿En cuál te conté la rima, bro? Ahí tienen pilla. ¿Cuál es guacha? ¿Hm? ¿Cuál es guacha? No me agarré un guacho. No me agarré. Está enojado. Ni agar, boludo. No me agarré. Se cansó de Luis. Se cansó de Luis. Lo tengo que escuchar. Ya, esto. Ahora lo recibí poquito. Me tomo un vaso más. No, no. ¿Para comer pizza? Acá comí, tlm. Ya comí yo, amigo. Tranque. Coma. Acá se pudo. Me esta descomiendo la copa bocho. Che la gente esta escuchando el tema, me parece que no lo estan escuchando. Si, si. ¿Están escuchando o no? Pero no se escucha por ruido. Es muy poco. Si, es pero bajito. Ponme más fuerte te hago. No, no, no tiene que poner que más fuerte. Ahí, ahí. Igual esta re bajito. No, 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 no. Amigo, no me van a meter más de eso, cuidado. Nadie es de la actualidad en el programa. ¿Que dice? ¿Donde esta el stream? Ah, ahi esta. Este, bueno, me vamos a poner un tema de lead kill a inedito, que todavía no salio. Uuuuh. Ahí estaría más mal que no te esta. Eeeh. Trece palos tienes ya amigo, Nash. Creo que esta llena amigo. Miren la Roger todo esteñido. Ah, la Roger. Ahora, como cambio a cosas boludo. Podes poner un tema de la gente. Hay imagen boludo. Mirá vos, podes poner un tema como la gente. Uuuuh, mirá. Tiesti. ¿Donde? Yo te voy a usar de estas pizza guacho. No. No. Gente. No. A mi no estas flayando cualquiera. Si boludo. Eeeh, como se ve el stream. Se ve el peda guacho. Amigo. Lo conseguí. Jajaja. Por ahí, acá. Tu. Amigo mirá. Vamos a hacer una cosa. ¿Como es? Te queres sentar vos acá? Vos me hiciste que me sienta acá boludo. Andate. A tu casa. Me tomo a tu mamá, la tengo que cachar. Oh si. Oh si. Amigo, me estas rompiendo el orden. Estoy en el stream. Encantaste. 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 A mi no que hiciste. A mi no que hiciste. Aguante. Que hizo. Acá a la derecha. Pajín. Los ajustes. Ahí. Ahí. No. Ahí. Uno. Uno. No. Me tomo a tu mamá. ¿Estoy? Me tomo a hacer nada. Es yo. Ahí me voy a mi casa ya. Me tomo un piquimada. Y la voy a buscar. Sabes que... Estoy hablando de la bolcha porque me quedé manijada. Iba a buscar la bolcha, chau. Buscó una bolsada. Bueno, hoy vamos a tirar free. Este... Te da re planeado todo. No pero... Lo traje como toda la escrita. Vamos a grabar un tema en vivo. ¿Te imagina? Hacemos un temita? Hacemos un temita. Hacemos un temita en vivo. ¿Cuándo vamos a tu estudio y hacemos un temita en vivo? No. ¿Vos no cerra el hordolín? ¿Vos no cerra la cola boludo? Callate boludo. Estas hablando muchas cosas. Estaba hablando una banda bolude ese. Andate en mi stream. Pelotudo. ¿Ahora me fui? No. Te falta la mitad de cuerpo todavía. Estaba buena. Estaba buena boludo. Amigo. Lit versus Tiago dicen. Al Lit ya lo partí. Lo pueden buscar en Youtube. Tengo una batalla que le gano. Olí para. Pero podría ganarla de nuevo si querría. Amigo. Hay una data muy importante que nadie sabe. Que es que Tiago es bisexual. Me tirás. ¿Qué pasa? Una data muy importante que nadie sabe. Es que Rugger y Tiago los dos me ganaron. ¿Por qué sabrían esa data? ¿Por qué la gente sabría? A la gente capaz que le interesa. No, no le interesa un carajo. Este me ganó en una Ego. Y este me ganó en una compi que fue en una granja. Viste todo el público. Eran todos vacas, chanchos. Eran todos los familiares del Rusher boludo. Eran todos los familiares del Rusher. Eran todos los familiares del Rusher. Había dos manos y eran dos primos. Recuerdo que me fui a ver toda mi familia. Bueno macho dale. Tiene tu un par de barras pa. No, no, no. Amigo no. Ya hiciste pajín. Tiraste la pisa al piso. Y sin proviso en la repisa. Mi sabiduría sumisa. Hizo lo que quiso. Hizo lo que quiso. ¿Cómo quiso el piso de calcio? Amigo que más la leche encima. Uhhh acertura sin carroso. A mi me gusta la pizza más hermano. Cuidate. Por lo menos hablé mi porción. Me pongo una locura. Mal ahí. Tres porciones desperdiciadas. Desperdiciada vos, yo voy a comer. ¿Has comido mal? Ya acordaba un cabecito. Amigo la ley de los 5 segundos. Esta es la que la hace rápido. Mira que yo acabo en el piso. Te dice que va mirando sin moverse boludo. Yo le dije. Ama la cintura amigo. Sin carrozos nazis. Mal ahí amigo. Amigo tiraste toda la comida boludo. ¿Para que pedí comida si va a ser al piso? Eh, ¿Pero otra zappi? No, no. Amigo pedí otra boludo. No voy a comer en pedos. Dejame entrar esto. Dejame entrar a tu vida y a tu corazón. Pero quiero solo darte amor. Por el lado estoy yo donde me ganaste. Uy estaba re feo ahí. ¿Qué hago su liquila? ¿Vos va? De su liquitilla. Pero como la gente no lo va a ver boludo. Perdame perdame. ¿Cuál es esta? Ah, competimos dos veces. Una te gane eh. Tonto. Ah, pero ahí era. ¿En esta le ganaste? No, porque gano el Dani esa ronda. Topo. ¿En serio? Si. ¿Cómo que no gane yo? Perdiste. Topo. ¿Gano el Dani? Si, gano el Dani esa. A ver. A ver, fijate en la descripción. A ver, notala. Amigo, yo la re mochina esta vez. Oye. ¿A ver? A vos Dani te dijo algo que te ponía más rojo que tu campera o algo así. Ahí, me trajó. ¡Oh ! Valtos mitos, boludo! Le bajo de acá. ¡Chau gente! Muchas gracias por darme. Y lo llevo allá, boludo. Sí, sí. Le tengo que subir acá. ¿O no? Un hijo de loca a esa aceituna del piso. Parece un tema de mí. ¿Apa? Ah, no. No, por este es el Rusher vs. Lil' Gila que nunca la vi No, amigo, pero... ¿Qué batalla es? Yo no la vi tampoco Lil' Gila de un bebé, no sé si está en internet igual Acá está, mirá Pero el batalla yo no gané No, ganó este Amigo... ¿Este no sos vos? No, este soy yo Nooo, te comiste un viaje Amigo, me había engañado toda mi vida Nooo Amigo, te juro por los... Pero me voy, me voy Amigo, ey Te juro por dios que hasta el día de hoy Yo pensé que vos eras el de amarillo Uff ¿No eras vos? Amigo, pero no se parecen a Pablo a Rusher Amigo, no se parecen ahí Tipo, si me decís que... Amigo, pero... Es muy parecido a este Está grabado de una cuchara, boludo Yo que voy a saber la descripción Nah, igual no pongas, yo te arrepete, boludo Pero pará, pará Amigo... Se relata que el otro es Rusher ¿Y cuál? Este, boludo Amigo, te juro que estaba segurísimo toda mi vida De que este era Rusher O sea que nunca me ganaste Uff Si, si, te ganan a ver No, no me ganaste Si esta era la única vez que creí que haber competido con vos No, yo una vez te gané Nooo Nooo Resulta que es un pete Bueno, ponete un B, ponete un B Y resuelve la verdad Y vos los perros ponete un B No, ponete un B y a la misma capa Pará, boludo Amigo, no jugando batalla en petazos Amigo, ¿cómo vas a creer que ese es Rusher? No, no, no... No, que había lit Nooo Miralo, el K, dice El K, dice El K, dice Estaba ahí ¿Ese no era el Big one? Este es Big El Rubius El Rubius El Rubius la mano arriba y dicen en 3, 2, 1, va ¿Dónde está el hermano arriba? Yo te garcho sin saliva Tu manera pensativa y tu hermana se la chupa corte una hormiga No sé por qué es una hormiga, lo único que sé es que le hago un bebé en el fondo de la barriga Siempre me lo veo No te la respete, pero este tiene tenete en el ojete Vos te vas a hacer fiola la última vez que te viene el barrio Te dije la concha de tu madre, hijo de comisario ¿Cómo está? Carlito Bala, que se pone de atrás y que quiere opinar Manos en el aire y que viva el freestyle Al irquila lo gancho solo con un push line Push line en el aire, vamos a Buenos Aires Estoy rapeando como quiero, ni en pedo en un baile Estoy tirando freestyle a lado del big one Estoy con el irquila que no se... ¡Jajaja! ¡Se trajo, bro! ¡Driete! Te veo a chingue siempre que aparte de cometerle trampón Yo grito todo yo, bro, tengo yo Yo grito filantropía Y me digan que no La mano arriba de toda la gente ¡Cállame que me cuente con este idioma, amigo! ¡No puede conmigo, soy inteligente! ¿Saben por qué rapeo todos los días? ¡Que me gane y sientes como que tanto sepa que es filantropía! Oh, yo no sé que es filantropía Pero tu vieja se fila y me chupa la cabeza de la pija, guacho Recantala a tu tía que está todos los días ahí queriendo chupar pija, amigo Yo le digo, pará, pelotuda Y ella viene y me quiere hacer un peste, pará, amigo, ¿qué onda? Este me agarra el cuello Entonces yo voy, rapeo y le digo Mira, se vete conmigo con... T facing up Esa cara fue una por mean Yo soy mierda, lo web a escuela T No Ay, que�yal, Thompson T Cero, 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 cero Ese fue mi rap Dice, 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 dice Ah, yeah, ah, ah, yeah Ok, 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 dice, dice La mano arriba que lo parto Ah, ah, yeah, yeah, yeah Ya, 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 yeah Se la canta ¡Wow, amigo! ¡Volado! ¿Estamos haciendo tequiramos, brother? No, tequiramos, pero Mejor me persecuté ese video Amigo, ya fue, que venga acá, que se tire unos freestyl Mirá, esto Es un freestyle para mi barrio De donde yo crecí, este es donde yo salí González Catán, para el barrio Yo siempre andaba ahí, expandiendo mi vocabulario Le iba al transa y le decía, qué onda No tengo comida en la panza, pero dame al menos un par de Vos sabés, arrina, guacho, hijo de puta Dame un poco de droga, que siempre yo le mando fruta Dame un fierro, vos prestá lo que salgo a robar en la esquina Le digo a todos los pibes que esa era mi disciplina Viene el fiago, me dice, qué onda, pasame un porrito Le digo, vos tomá antes, me lo paso por el pito Y este dice, uh, está muy rico Yo le digo, sí, y eso que apenas gato, tengo el pito Chico, solo gato, yo te parto de los hicos Mi hermana siempre la veo en la calle, tiene alto olor a perico Alta fisura, la cara dura y en la cultura le dicen Gorda basura, deja de violar un chico ¿Qué te pasa con mi hermana? No te podés rapear Me toco contra la esquina y lo voy a masacrar Mi hermana prostituta, vos te la quiso chupar Pero te bajo el pantalón y parecía un lunar No tenías ni pito, era muy chiquito Todo el mundo sabe que este rapero es un tomito Y yo soy un antílope, vos sos un boludo cornudo como Maxílope ¿Qué? ¿Yo tengo el pito del tamaño de un lugar? No es tan chiquito, más o menos un tamaño pulgar ¿Entendés? Corté este dedo, algo se la banca Igual me lo chupó la gorda puta, olor a blanca Alto fernel se había tomado, alta borracha Yo le dije que onda vos putita, te fiesto con cacha Lo llamé a un cacha y se vino de necochea Y dijo, una hermana que hago esta si que la pesea Y yo le dije, al menos vos respetala No ves guachín tontito que hermana es Carlito Bala Me digo que no, porque no quiere elegir cap Y al toque Carlito Bala reencarnó en uno del trap Que hijo de puta Machu short mi mamá no es Carlito Bala Pero tu hermana es Panam, me la cojo todos los días Cárate que vengo con el artilón y maldito en la melodía Y me la cojo, che, que cojo, el hermano Y me tiene que limar con todo el rato en el freebie Mi hermana es Panam y tu hermana Entré a los jete por medio kilo de pan A ver vos, bacho Uy, esto lleva una parte No, cojo, quiero agradecer a Guamio porque La verdad que este tema lo escribí y mirá lo que llevamos, bacho La rompimos Amigo, yo, salgo al toque Cero, 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 cero La rompiste, bro Cero, cero en el área, yo Cero, cero Estoy, pavo, volvió la bestia Sabes que yo vengo cero, cero, te tiro un estilo Sabes que siempre la percepero, mano arriba de la gente que se quiere Sabes que yo tiro como cáncer, pero sabes que vengo Tengo todo el flow Te contaminó Me estilo que es cabrón Ando con el Roger King Ando con tu mujer Nato chat, cero, cero Cero, 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 cero Doble cero Doble cero Doble cero Doble harina Pero no pa El napo Esa mierda Es mala No soy el chapo Yo no soy el chapo Pero puedo tirarme un chapuzón Sin trapo Vos sos como un taco Porque te envuelvo y te atrapa Se cago, ¿o? Se cago, amigo Mirá Dice que nació en Chaco Yo le abrí el chapo Con mi amigo Si, con cara de tu persona mirando como que lo estudiaron Ya, 5 de la mañana Paga, Narnia Gracias, va Buena 13 Dice un free Yo, me tiro un free Tranquila, esa mierda que yo quiero decir No puedo mentir Estoy con el lead Tirando algo que se va el shit Yo, otra vez lo quiero soltar Quiero fumar el sapweed Ese me parece terminando de ayer Pero puedo tirar otro light Ese me está no quiero que mi reporte Estoy haciendo otro aporte No, no, no duele el corte Yo, solo Vieron las cosas Estamos con rushes Haciendo cosas que nunca son bullshit Esa mierda seguro te sacude Esa mierda que seguro te nutre Yo, shit Pongo una pausa, disparo Después la hago de nuevo y solo la aclaro Los raperos locos que quieren decir que somos malos Estamos haciendo esa mierda de palos Pero solo los vemos digitales Porque esa mierda de la mano no sale Solo los tiros buenos No puedo creer que somos mortales Oh my god Yo, otra vez esa mierda se pasó Otra vez se nos fue en ambos La mierda que los raperos tiraron del flow Oh, shit Ya, la Recogimos y le hicimos una canción Y ahora estamos tranquilos en la casa Viendo como esa mierda subo hasta el top Wow Y no somos 21 pilot Pero llegamos hasta el top Wow Y esa mierda me sale Como un psycho Tiene un microphone Tiene el Dr. Lemon Soy como Che amigo Pará que quiero ver Si se escucha al tiempo Tiene que el Dr. Lemon Soy como Dr. Lemon Afectable Afectable Uh No, o sea que la gente pensó que estoy mucho todo el freestyle y la rompió Uy, uy, uy O sea que todos nuestros freestyle salieron para el orto ¿Por qué, amigo? No, encima yo te corta, amigo No, encima yo te le damos fuego ahora No, encima yo te le damos fuego ahora Buen culito te hago, dios No me la corté, güey No me la corté, güey Esto viene así Digo, se ha matado de más, es que te pasa Che, ¿y ahora? ¿Por qué fue? ¿Pero por qué fue, boludo? No fue por la pista, eh Es por el eco, porque se escucha un eco Debe estar prendido algo No, no, es que estaba como agarrando el audio del escritorio ¿Qué vino el eco? El audio del escritorio ¿Qué input? ¿Qué input? Sí, sí, sí No, es que estaba el OBS agarraba del escritorio Y ahí muteé el escritorio Entonces al agarrar el escritorio Y agarrar el micrófono ¿Vamos tirando free posta? Tenés que cerrar el escritorio, amigo Bajale un poco el volumen igual Sí, boludo Amigo, tenés que cerrar el escritorio Subile, subile ¿Sacaste el hit? Sí, ahí muteé el escritorio A ver Sí, sí, sí No, es que estaba el OBS agarraba del escritorio Y ahí muteé el escritorio Entonces al agarrar el escritorio Agarré el micrófono Ahí viene A ver A ver Ponen pausa ahí, a ver Sí Es que la mía la haga Ponle pausa Sí Ahí saqué a Edwin quien el escritorio El escritorio del escritorio Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí, te da tu un buen freestyle, Toby ¿Ya? Oye, estoy en el pelo de mierda Yo Ok Ahí se escucha bien Tengo pelo durísimo Ya Yo Sí, ya No Sí Ah Ok La vuelta de cero, cero, la vuelta Ok Ok Lo quito del sol Ahora no hay delay Todo ti da la mierda Que yo es un beso Bien Ahora lo tiro mejor Para que lo escuchen No hay delay De la tibetro, yo Esa mierda dispara Esa mierda aclara Esa mierda Solo me sale pa' nada Sale de mi de mi poro esa mierda Solo se evapara, yo Sopa hasta arriba Después los bajo a la cima No entendí que pasaba Solo citaba una rima Y así salía la shit Y así salía de la street Y así la mierda pasaba Y así flucían los días Todo oscuro, todo negro, ya no veo, ahora veo, sí, todo claro, estamos en la city tirando los balos Estamos con Richard y Thiago, estamos con él, Luis Kila, que esa mierda nos aniquila Gente que nos saca toda la mierda vivida, algunos locos de paper, pero esa mierda no importa Porque yo le gano siempre, tengo mi par de la torta, a la mierda, a la mierda Pacho de izquierda, no soy maitana, pero yo en la mierda te pesca Titi, Titi, Toto una historia Yo, yo, yo Llaman al mago, sabe muy bien el grito, como lo hago, siempre genero grito, como lo hago Estamos con el lead, son todos los free, siempre, siempre dueño mil, por lo menos mil, todos esos mil No tienen nada de lo que hago en fin No quiero un fin, no quiero un fin Quiero comer, quiero mi fin No tienen nada de lo que hago en fin Ya miembro de la elite Es mi fe Estoy con el de L y T Elite, killa, miga El dam sin pila Porque ha tirado la misma rima Quieren que donar dólares para que podamos salir de la calle donde salimos Vos sabés que Saramay es mi primo No La leyenda La leyenda del Hip Hop El Hip Hop en Hispano La leyenda del Hip Hop La versión blanca del Gordo Big Pop Están bien flacas Tu hermana se hace caca en mis dos bolas No Eso fue todo, amigo Ok Ok Tiki Dream my microphone Siempre al carro le meto en on Y estos guachos me dicen que sueno cabron Yo le digo que cada vez que no prendo el blunt Solamente le digo cagón Estos me quieren copiar pero no tengo clon Estos me quieren bajar pero no tengo el don O capaz lo tengo pero bueno me mantengo Te toman la mema Puedo repetir lo que quiero gil Pero que lastima que nadie a mi me latimo Porque cada vez que me quieren pegar pero sabe que se la esquivo Boludos de verdad que me quieren hablar Pero yo le digo que se vaya para atrás Porque ninguno se ingresa me puede hablar Es cuando te hago acá corte carrito pa' la mente mentira Esta va a todos los videos Este vlog que si tranqui se exhibe Saben que estos guachos van pa'l crimen Soy como una actriz y pide cine Estos guachos tienen el desfile Ni ven mi nivel y ven Que se inhiben cada vez que viene este pibe Ni velocidad le escribe Ay, en realidad me dicen que no Soy muy bueno pero vas a ver que cambio Y estos pelotudos no quieren el cambio Les voy a decir que siempre lo es que siento el barrio Y el que dicen lo contrario es porque es un gil Y en realidad el hit es un mercenario Que va a decir que si, no es un otario he chupado los barrios A tu mujer Yo, vení aquí Vení aquí Vení aquí Vení aquí No, no, la primera, soy, soy, soy La primera está buena Sí, esa, esa Te vi, está pa' atrás Yeah, la leyenda del... Rápido con fila, en el pie, la leyenda del... Es igual, ¿verdad? Squirt, 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 squirt Yeah, así como se entra y se concentra en la palabra y también en flow Entro cuando está todo el loco, porque así hacerlo es pendo el motor Voy Como tengo que ir Mmm, está medio pa' atrás el beat, ¿no? Pero igual lo voy a poder ir así con el flow ¿Qué le hizo, viva? Nooo Joder, rey Uuuu, te descansó en cámara ¿Qué pasó, lo dijo, co? No Amigos, están pa' atrás o viva Amigos, con un beat, tío, viva Esperá, que está muy en este mood, muy, muy así, ahí piolas, boludo Está muy en este Bueno, rapé con filantropía Y vos con alegría Tengo alegría de tu tía Ahí va, eso está bueno, eh, yo lo escuché Ok Tranquila El que pudo cumplir su sueño Tidate una, un tema Tidate un tema Tidate un tema Improvisemos un tema Dale pa' ¿O no? Dale, dale Vos te tirás el coro, yo me tiro el versito, vos te tirás el segundo ¿Y yo metí un puente? Sí Dale, dale Sí No, 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 no Sí, acá le renamed Lo que hizo Tien ¿No? que busca de mi pero yo no quiero darte un poco de mi mano y volver a vender siempre la cagaba el lead pero igual venti a un buen free asi que me quieren en ir a parar no pueden tocarme no tiene un level voy a decirle que siempre lo parto en next level hoy quien se atruebe no sabe ni acercarse a ni siquiera ser la mitad de lo que el pib hace asi que vamos con playboy karty y en la cartuchera yo tengo una foto de tu hermano y ricky martin no importa lo que diga gato sos como un pati yo siempre le digo en la villa muerta los ratis mentira estamos los pibes estes de la esquina no saben que en realidad la cuacha no ven y hacen fila mas niggas de esquilas dice que representa a argentina siempre de la barrio y llego a la grande liga como el uye suena como uye en realidad yo se que estas seduces y vos entiendes que este se destira porque eres guacho y no te escupes la mentira vamos a continuar pero eso es muy buen flow pero eso es muy buen flow que busca de mi cuando estoy contigo me lo dejas de hacer en la aeropuerto te saco un first class se que quieres de mi ya siempre el avion flipado vuela por los cielos y me quedo atontado como un tarado ahora voy ahora voy confiere en el rey que volvió dice mas siempre te pienso y te pinto de mi lienzo mis problemas atravieso desde el final hasta el comienzo no tengo rasta como toby no pero yo no soy un ovni y sali de de abajo ni un atajo me comi si ua 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 bebesita mimodólica no 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 me la va a picar el pez si no le digo quien ronda con vos de tres tiro por el cretino a tino creyendo que fino y en realidad le pregunto quien vino vino el que quería decir que convido a un vino nimodificaciones de bloques argentino nino vimo guacho por eso no me voy animo yo me quedo acá en el twitch porque estamos los pibes en vivo yo sigo en vivo y en directo solo lo penetro le escupo los textos primo le digo que no lo exprimo como un limón cagón le pongo el peón por eso siempre como un avión asesino a todos los giles ah no era un atentado estoy atento a ser violento y conquista este estado que látima guachín que bueno entiendes este estado por eso a perder con el bboy al rincón requebrado se baja el foby mi homie no fan de el cody my brody voy a pegarle tan fuerte como saque ese chido hay tu culo Amigo, la rompiste Las indonesiones de cajén de poquitones No te calientes, un, dos, tres Mirá vos Aunque tú estás en la mirada Está bueno ese que no hicimos ese tema Ya, corte Che, se puso el fréter Mira, mira, mira Hoy yo, hoy yo, mira Ya, repartí Uy, yo me tengo que no te re temprano ¿Qué me importa, Salami? Me tenía, me tenía No, está re duro Mira el teatro, está re duro No Está re duro el chico No entiendo nada de amor No entiendo nada de amor No te entiendo mi amor Y es porque me perdí Baby, estoy para ti Y cuando quiera, baby, te lo pongo lo que sea Yo sé que te gusta, pero en distintas maneras Dime, saben que por ti me voy a donde sea Y que voy cruzando solito por la marea Y me voy al pacífico Sé que no es tan crítico No me importa que ese hater con quien está me criticó Sí, 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 es típico No me interesa mi coke Estoy tomando double coke Por olvidarme de tu amor No me importa ese hater que me criticó Esa mierda que a mí me tiró Seguimos haciendo esa mierda de siempre Llegamos hasta el wow Varios hater que me tiran Esa mierda nunca me llega a ser river Ya se olvido cuando toco esa cima Solo voy hasta abajo en la vida Otra vez esa mierda se pintó No importa si alguno de esos me criticó Si esa mierda antes a mí se pasó Si soy loco de hacerlo la dabco Esa mierda solita sí se sirvió Y después por equivocación me durmió Otro top que no vio Otro tanto en mi acera Otro topo que no llega Otra mierda que me pega Otro ritmo que te suena Esta mierda fresca desde siempre Porque esa mierda ya está en la vena Si hablo de mí es porque no sabe Porque no tiene la clave Porque hago que tú me llames Cuando él no está Y ahora todos saben Que camino por la calle Ven tranquilo con los pases No puedo parar A mí como él Tú me conoces desde que tengo 10 Te enamorará y me ves muy flex Porque ahora yo gano bien Porque antes te ganaba también No puedes confundirme No me puedes vencer Todo lo que hablo en el tema Me quieren en su team Y yo en su team Y aunque me llame no puede esperar Ni siquiera acercarse a la mitad Aunque se corte el beat Te cupo y chica cada vez que va Menta los pibes La concha de tu madre Se me corta el beat Hijo de puta Estamos en ese video Te vas Mucha de tu madre Dicen U ¿Se cortó el beat? No, ese beat no Metí la pija llena Mucha de tu madre Otra vez Ponete ese de Hugo Y Lil Baby Vamos de arriba De top Vamos a dar un poco de la música Te vas Estamos haciendo un hit No Ok Si hicimos tres Si hicimos cuatro Si hicimos seis Si Adiós Así que es el ¿Cómo le? Como le? Yo no sé cómo es el seis No Porque yo te veo Si Ya De una banda No Ya No No Y no De limón Yo soy muy bien Todo lo que digo Todo lo que hervimos Todo lo que vivo Yo te lo hago Siempre que en vivo Con el Toby Sueltan dolor Flow Bobby Hoy Sabes que lo hago Fresco Negro como el Cody Go Lo conoces vos Me dices negot Este es Tiago Este agot No entiendes Como este flow Ey yo Ey yo Con el Tiago te hago go Todos saben que tenemos todo ro En tus guachos saben que no compro ro Solamente yo les digo Yo les digo Que les pego fuerte porque me tocó En tus guachos no son de los españoles Solamente yo les enseño porque hoy Voy a enseñar que les digo Que les digo Que les pego Let's go Y estos guachos nenos tienen el dombo Vamos a pegarle fuerte en el camión Y estos guachos no se creen que tienen cambio Solamente voy a decirles que vengo Para el barrio distinto porque vos aquí No tenés más nada yo te pego un hit Dijo de mi puta siempre escribo un hit Y este solamente me sale de free Yo no lo frituro Solamente les digo Let's go Y estos guachos que quieren pegarme No pueden hacer caso porque saben que para mí Que no entiendes flow Hijo de puta Te daste pa' mamá Dad y te daste pa' otro piquete Como dice Fakru Yo represento a la cruz Guachi mi actitud en tu ojete Yo Me estoy volviendo loco de esa mierda Que tanto a mí me pega Oh yeah Noche sin dormir esa mierda No sé si algún momento llega Oh yeah Tengo la estrella Bajo del blunt Abajo de la almohada Tengo esa mierda En la calle esperando Me salir mañana Pongo un freno Y otra vez chocamos otro impacto Esa mierda que me llega a mí No es porque Yo esté harto Me trabo a veces Me de trabo siempre Soy como Ey Esa mierda que Creen que no crece Y crece Y crece Y crece Y crece Y crece Y otra vez me sonó Tengo un nemesis Cordio Esa mierda que la tengo Obvio Solo te llego Es como Obvio La puta madre Estoy cortetitado Pensando en Cosa A Bajo Siempre entro cuando hay que entrar Estoy el puto para pisar Aunque me trabe Me destrabo y vuelvo al toque Porque sé pensar Man Yo estoy pa' aquí No estoy para pensar Solo estoy para cristalear Entro en la pista Soy un artista Vamos a ir deita Así que va Mami Aunque sé que me quedo Y aunque vaya muy lento Mami Con su navija Llego Voy Con los flow nuevos Ay Como no sea Tanto te evita 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 Como no sé Como lo tengo Tengo Sapo muy bien Mi bro Yo no soy miengo No Pero si tengo Flow Yo Da como plato Si, si Quieren entrar a B Bro Pero no entiendes Migo Estoy con mis amigos Como amigo Como offset Si me escuchan Me dice paullet Esos rappers Siempre lo rompen No, si, si Se corrompen Como luego Con estilo Como el obvio Esos rappers Uno tiene obvio Yo no me importo No, no, no Me recortaste hijo de puta No sabes que esto Corrime con el Juancho Te ejecuta Juancho cuando improvisa Mi Juancho La partiste toda Nos estamos haciendo Unos temones Después Vos amplialos Subirlo Y pasanos Redito Pa que sepa Que esto sale A de frío ¿Cuál es tu reditón? No, reditón No, reditón No, reditón No, reditón Reditón Si, pinta Pero un reditón Maliantioso Ponete un reditón Maliantoso Ponete Un reditón Un reditón Un reditón Un reditón Dominicana De la casa Mami Mami Cuando quiera yo Te paso a bruciar ¿Tú tienes pistola? ¿Ahora tienes pistola? Mi loco Para pistola Esos tígeres están equivocados ¿Tú no te pagó? Esos tígeres están equivocados Mi loco Esos tígeres están equivocados ¿Tú tienes lo que yo tengo? Mi loco Ponete Ponete Mi magoco ¿Tú sabes cómo le dices a tu mujer? Suave No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ponete Suave ¿Qué hago, Tybee? Uy, esto ya empieza, boludo Ponete No, ¿quién dice? Nitroso, pa Dale reggaeton Bien nitroso Papi, cuando quieras Yo te doy de este trozo Yo te destrozo Elano, hermano Sabes que te gano ¡Para, puñeta! El rap se lo respeta Tanto me nombraste Gana el chacache Gana el chacache Ok, ok Gana el chacache ¿Qué es? No sé Es un rap No, no Es como el reggaeton, boludo Es como el reggaeton Es reggaeton, basta No, no, no Pero el Tiago y mi Tiago no se montan en esas piernas Sí, mira A mí basta te traigo El Tiago no se monta El Tiago no se monta El Tiago va por el party Siempre entra al VIP Se la hace en corta El Tiago a la cultura porta El Tiago y ese guachin Que empezó a rapear No importa Ya ahora importa Como importa Ya abre un portal Guacho tonta Viene el contacto Si me llamas y me llegas Y me dices ¿Qué onda? ¿Cuál es mi número de fono? Que no me pega Vida de estrella Viva vida de estrella No empecé con porta Soy una bestia Y voy con bella Voy con la bella Y yo no soy una bestia Bestia como la rima Se vestía de esta forma Eso se deforma real No entienden Se conforma de una forma formal Entro pa' rapear Y pa' meterle al reggaeton Cuando yo rapeo hermano Todos bajan al dembow Dicen como carajo Que este lo hace letal Que se monta en un reggaeton Y lo hace tan criminal Que también lo puede quehacer En un beat más comercial Este chabón es versátil No volátil pa' rapear Descomunal Y eso que yo no estoy En mi comunal Lo vamos afilando A los patos en la laguna Ninguno sabe que en realidad Mi forma inoportuna Pum Se nos fueron los pibes Para la luna Como esta Te vestirando en el reggaeton Tom, tom Mate un poco de estos guachos De un avión Bon, bon ¿Dónde está? Que te espero Para el que no Y esta guacha Sabe que le meto Sin condón Y esto se dice Gol ¿Cómo te hago? My flow No te lo hago solo Nos vamos Los pibes A Santiago ¿Dónde vive el roche? Sabe que tiene un par de pibas Que están como Uyye Esto sabe que me temo Como un bomba Tobi, Tobi Mira, Tobi Marra Marra Va a venir el gordo Puto en el sitio Vas a hacer un pet Y no tiene que ser Ya, ok Ya, yo 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 Dale, ponte, ponte, ponte Ponte encima Dale, que lo vamos a hacer Encima en la tabima Dale, mami Vamos a meterlo de la cima Que yo tengo esa puta Que yo tengo esa labina Yeah, mami Vamos a fumar la marihuana Vamos a hacerlo toda la noche y toda la semana Todos los días las cosas se regalan Si, hey amigo, yo soy papi alca El que tiene la túnica de la palca Mejor que caiga Que no sabe que tome caiga quien caiga Tengo un reloj que da un poco de oro Esto guacho sabe que lo tengo como lodo La cosa cerquita de todo Yo soy el mejor y siempre yo me acomodo Soy el alca, el príncipe, la marrash La reconcha de tu hermana guacho que viví tan rush Yo soy el presidente y su nombre Yo la conozco desde que es hombre Con ojo esa bichota por la boca Y no ves que se busca y que se monta Al final con la bichita en la porta Esa es real escuchaba porta Sabes la porta ¡Rushen papi! ¡Rushen! ¡Muéstrale! 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 Igual estamos siendo grumos ¿Sí? Sí Estamos haciendo quilombo A tu hermano le lleno el bombo Solo gente me voy porque estoy haciendo mucho quilombo Por fin que se rescató solo Pero el chico Estás haciendo quilombo Acá hay rombo La plaza chongo Bueno, amigo, yo me toco Uhhh ¿Me la ves amigo? Yo me toco levantar el ritmo Pero bueno ¿Te tomas el palenque? No, miro dormí Me arriba Clau, taro palenque Te pego en la cola Amigo, vivo, estás re hielo, mi sabor raro Mimogólica Ok, mirá, vamos a rapé en serio, vamos a rapé en serio, guacho Vamos a rapé en serio, guacho Último rap de la noche, eh Pero rap, rap o querés hacerte otro tema hit Como el músico recién del arcángel No, mirá Este beat es el mejor del mundo Es de lo que voy a hacer todas mis canciones Sabés que suengo cerca con las canciones Tengo unas mansiones, tengo mis canciones Ha, halso, ves, ya Como fans, yo de la falsión, that's okay Let's get it El diggiri fuck me rapping El diggiri fuck me rober El diggiri coco El diggiri coco del esmere ¿Dónde sabés que siempre puede? Es que yo, que yo mi perro Que yo mi perro, que el negro y no me sirve Pero, 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 yo soy sincero No, esto es negro y no me sirve No, soy puta Mami, tú tienes actitud y quieres que te haga mi puro Te voy a meter en el club, te voy a meter en el club Está re quemado el toy de qué, guacho? Estoy re cansado Tengo los ojos cantados Tengo los ojos cantados ¿Qué es el tema? ¿Sabe vos? Millones que me cambian la actitud 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 Sabe que yo tengo la actitud Millones que me cambian la actitud Tengo la actitud Voy más arriba del cielo y llego a donde no estabas tú Otra vez hacemos la shit Hacemos un fucking de mil Nunca lo puedo seguir Siempre estoy ahí Quiero una piscina en el patio Quiero esa mierda que estoy buscando Quiero esos ojos que estoy corriendo Quiero esa mierda que tengo ahí Ya Por eso yo balbuceo los flip Porque a veces no sé qué decir Solo me sale Ya Porque esa mierda está Mis iniciales Ya Cuando sé que hasta arriba nos dijeron Que eso eran los mortales Ya Esa mierda que dijimos antes Que ellos sepan los que eran iniciales Ya Era lo que teníamos la pena Y solo lo sacamos a veces Ya Esa mierda a veces es A quien le pese estar en los jueces Ya Decidir quién pasó a la siguiente O sea nosotros ustedes Ya Otra vez nos chocamos el micrófono Porque la gorra se puede Poner A veces media hay gente Con los pibes de tattoo Oh Otra vez hacemos la mierda muy buena Solo sabes que estamos como Katu Y No somos Shack pero tenemos value No quiero party tampoco el value Yo Quiero el precio y los valores varios Estamos locos siempre van del beat Estos guachos siempre parte el beat Estos guachos siempre parte el beat Estos guachos siempre parte el beat Se hacen los buenos cupimos shit Solamente por la pola street Estos hacen los buenos Pero conmigo no Porque sabes que siempre No movemos más bro Estamos por la city Por el barrio vos No saben ni siquiera por donde estás vos Estás perdido mi amigo Por eso te Vamos a decir que estás dolido Y te recabé Hijo de mi puta sabe que te clavo 3 Estos guachos saben que tengo 23 en la espalda Y tu chica solamente tiene la 10 en la nalga Porque sabe que voy a ponerla en 4 La miro y le digo respalda Solamente me cabalga bien Ella no sabe más nada más Ella sabe que le voy a romper El caquero disgusta atrás Ella no sabe que no tiene maná que reprochar Le pegamos fuerte siempre fuerte un bombo clave Cinco de la mañana es el beat Cinco de la mañana es lo del hip Medio tirado ahí Yo me tendría que ir a dormir Asustado pendiente con los shit Chao nos vimos Pachín Nos vemos 8 La verdad vamos en cierre Son las 5 en la mañana y somos todo gay Gay Hasta ahora somos todo puto y chupamos weis Que era weis Yo no soy un mejichango Solo voy al chango más Y me lo cruzo al charango En la cárcel de Alcatraz Que onda amigo tan cara malenta Él me dice que eso no le cabe cabe Dice que lo weis Yo no te llevo la cola abierta Yo no te llevo la cola abierta Dice que eres sexy Yo no tengo que hablar de la cola abierta Solamente a mi mente le hizo un clic Que tu pieza no se sabe nada de lo que tengo cada vez que le escupo en mi Esto es un pelotas de chafo Todas las malinas tienen que empiezan Una condena Mera, mera papi que estoy suerte floteraña Cuando quieras papi vámonos a España Pago el papito que yo soy del hombre araña No cortes el beat pero me cortan las extrañas Papi, tu quieres vivir en Capi Pero sabes que soy papi Este tigre es duro mi loco Este tigre es duro Este tigre es duro ¿Qué pasa mamá huevo? ¿Estás buscando coñadas? ¿Qué estás buscando coñadas? Mamá yema Tú es maldito loco Mamá yema ¿Qué es lo que toques francillo? ¿Qué es lo que toques francillo? Sí señora Levens Un chabón que sabe ¿Cómo es amigo para buscar? Poné cumbia Poné instrumental Tybill y Killa Saldrá ¿Qué pabón de cumbia boludo? Un焦nil romántico Un comentario Nos labios tan bonito O lo so cosi le pan es chiquitito Guardia de loca cuando fumá La nottana es balla a un lume Un megalónico me viene balla No, yo no soy un doctor, yo no soy un médico No es cumbia, no es cumbia, pero villera Es cumbia, es cumbia ¿Cómo vas a ir a entrar, boludo? Así es Claro, pero... Sí, pero el doctor es Dr. Drip para mí Él me enseñó todo lo que sé Mirá, mirá Un amigo este Cuando yo la vi Yo le dije que te vengas para casa Yo ya dijo que sí Dijo que sí Dijo que sí Cuando ella me dijo de volverte a ver A mí cuando quiera volvemos a ver Porque ella me dijo que sí Dijo que sí Dijo que sí Que tú me engañabas hasta ahí Mi amor Yo no quería nada de eso Yo quería tomar esos pesos Y tú estás Mi amor Mi amor Pónese infeliz Que no te da A mí Más y cagaste vida por bada Dos bada Vende a Paco en la esquina de la casa Ahora estamos aquí Haciendo rima improvisada Sabes mi niga que yo vengo con la parra Para yo un cabrón Ni flow que viene con actitud Que 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 La vea tan solita por la esquina de la casa Preguntando dónde estaba el marido Entonces yo Se la arremetí Ella tan solita me llamaba y me decía Dónde está Likila Le decía Cacavila Porque tengo por ahí Como 25 guachas Nos vamos pa' la garcha Se hacen los buenos guachos Pero yo soy fan del cacha Siempre que lo bailamos así Cármame ¡No! Cuando me amo por ahí Vos sabés que siempre viene Máterse el string del Lik Cuando me quiere ver Y me quiere tener Me quiere tener Quiere que la haga mi mujer Ella quiere que la llene de placer Que le eche todo sin querer En la cara yo le pego Me tomo un termidor Yo me fumo esa velita Con los pibes del interior Yo me voy para la esquina Me rompo el torre A tu guacha y a tu mina En el elevador Cuando viene la gorra Le rompo la cotorra A tu guacha y a tu guacha Cuando viene la gorra A tu guacha y a tu guacha Cuando viene la gorra Le rompo la cotorra Que cantaba Cacho Castaña Ponete un Cacho Castaña Le ponete la que dice Relajate Go Rock instrumental ¿Como va con esto? Amigo ¿No va? No, no, no Instrumental de rock No, no Instrumental como es de papo tipo O de lo intoxicado Blues Blues Frank Sinatra Frank Sinatra Frank Sinatra ¿Esto? 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 No, no, pero esta esta O esto era de reggae Pero esta también Pero es muy rapero eso Es muy rapido Esto es como un rap La onda hay que decir Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio En la esquina de mi barrio Pero esta muy rap Oh, esta muy rap No, 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 no No se Yo, yo, yo Hey, hey, hey Ya, hey, hey Yo, 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 yo Me dejé다 Yo, 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 yo Estoy loco por lo pibe Estamos siempre así Siempre por la street Si Cuando me llama, le digo que venga, que la venga Un poco de mi, la voz de un mero Esto ya se folio con alguien gozo 8 Nunca falla la voz de un mero cuando le vete a un mero Mira papi que tu eres real, yo ando con el mero Mira, 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 así Cerca de ti estaba bien y de tu vida me borre Y no me acuerdo como sigue Vamos a hacer una versión de esta canción acá Y si fuera por mi, estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte volar Y me rompas una barra de la mar ¿Rompa la matriz? ¿Cuántas veces te falle? Toda es la ultima vez No te cargosas, siempre veo flowers Conciencia es pesado, che Ponete uno de riga, amigo Ponete un ternera podrida, bro Rap conciencia Ponete un type B, type B1 Esperá, me pongo caída de gente y el que se ríe primero pierde ¿Te puedes poner acá la manchaca? Si, si, si ¿Lo pongo? Estos son de estos videos que vos ves y vos decís Ni a palo nadie se ríe de esto y después que lo ve Si, puede ser Si ves como un saque, por un saque vamos a jugar Si vos se ríe te metes un saque pa ¿Juega por un saque? Dale, bien puesto Pero uno Pero uno a la vez Pero si nos rimos todos juntos Me acabamos trompar ¿Cómo vamos para que se vea la pantalla acá? Eh, por una buena cachetada Juego, eh Uy, pero si sabes que no te tienes que gritar vas a reír Ya me ríe, me gusta No, 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 no No, 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 no Empezás ahora, perro Dale, dale, dale A partir de 5 de 30 tomas de leche, mano Que bueno Perdí, ¿Por qué se veía? No, espera, espera No, estamos buscando No, espera, espera Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Ya va, te vas a un saque Ay, por acá, por qué Ya, ya Ya, ya le Le da Me viene aquí, güey No 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 sé No sé Está riendo No me vieron Es lo que dije Bessi B1 Don't cut No Se meaba el leque No hay que cerrar el primero No hay que cerrar el primero No hay que cerrar la boca No hay que cerrar la boca Es un perro re fuerte No hay que cerrar la boca 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 Se rinde Pero igual Si nos seguimos hay un break Un break Un break para retomar Porque si no vamos a terminar cagando las piñas Para que se detiente Me tengo que intentar yo Ya está Ya está Dale La delitquila No me digas que le pasa No Si la delitquila No es gracioso eso No es serio gracioso Es triste gocho Mira como se roba un televisor Nooo Amigo Como agarraba la tele Viste Viste con el que arranco amigo Es verdad Wtf Nah muy boludo ese Nah amigo A ese chabón lo tiene que asesinar Se hace eso Listeral Oh si son re largas Che es una mierda amigo esto Vamos a poner otro No hay otra cosa graciosa que sea parecida Si Los viejos son los buenos Los viejos son los buenos Frenar Agranda la cámara Igual agranda un poco O no A ver Las inundaciones llevan gente por montones Estaba viendo la cámara y me ríe del cuadro de la cámara No es mentira eso Es que el otro día empezamos con todas Si el otro empezó Este medio chato Uuuu Río co2 Ehh vamos a hacer un par de doblajes Lucas hiciste un doblaje No vamos a ver si No vamos a ver si Tate viste la reunión con Coco Mira Tete 4M 5M 5M son? 5M Esto es un poco ... ... 5M 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 6M 5M 6M Soy el más chingatísimo del pueblo. En otras palabras, vamos con la red, con el botella de los caballos. Y el botella de los bombillos. No hay bombillos. Así que, entonces, ser el mejor inventado y ser el mejor en el mundo del bombillo. ¿Sabías que con el hashtag Red de la Cataracta no me digas que no me digas para fortalecer la serie? No, 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 no. ¿Puedes seguir en lo que está? La verdad es que está en contra de todo que va a ser difícil, porque esto nos va a jodido. ¿Tienes que iba antes? ¿Qué onda de chaval? ¿Qué vomito? Que vomito. ¿Qué? Activo más con la red, así que no está siquiera no viene a ver, pone hashtag. Yo me voy a dar para el bojo. Mi crédito, ¿no? Ya que el maldito... Yo sé lo impanto, lo rojo. no lo creo y ya si que creo perra y bueno habíamos un poco más de mí había una parte que era muy buena ok, ahora te quiero avisar algo vamos directamente con los participantes a ver, tenemos aquí en mi izquierda los octavos, rota número uno rota número dos, réplica 120 segundos, 4x4 libre, libre, la realidad es que, no me interrumpas más o menos, no es un cártel estúpida oye, es un cártel si sabes que eres un idiota no me dejas trabajar no me dejas trabajar esta parte la presentaba yo tienes mucha razón, pero recuerda que somos dos y dos son multitud como dice mi abuelo cuando son dos multitud mi abuelo está pasando droga y tú sabes como son los abuelos tú comas acá, droga por allá una droga te saludará entonces me comiste un poco y se me ocurrió una idea fascinante y dije bueno, inventamos algo que nadie tenga y ahí no puede ir a buscar me bombillo ahora si estamos en la verdadera parte de este evento yo, 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 ¿cómo estás tú? yo si, sabes el enfermo yo repio en el dolor re gag las inundaciones llevan puer e como el torre que hora que quería poner vos, tavi? yo tengo un sueño estoy con el tío Si querés, ahí arriba hay una cama, ¿eh? Si, si, si. Vamos, jugamos. Por acá, cacho, papi. Ya te vamos a dormir, papi. Muy temprano, pa. ¿Qué ponemos? Ponete un video de Liquiti ya. Las inundaciones... No sé, boludo, dale la chance a la gente de que diga, le pide, le pide. ¿Qué hacemos, bacho? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Un par de memes. Me hago gracioso, boludo, tirem. Qué hijo de puta le doy una risa, boludo. Me comí un par de cachetazos, boludo. Si, si. Yo llegaba a los últimos, boludo. Ya le pegué en la mano. A ver, vamos a ver la vieja confiable. Clips. Clips de Liqui, la mano. Wow, wow, wow. Fue el pollo, amigo. ¿Está bastante? Bueno, fíjate que tenés dos piezas. Una está hecha mierda y otra no. Acostate en la que está hecha mierda. No, no, fíjate, donde vos quieras... El que está en la hecha mierda tenés que dormir conmigo, así que ojo, porque mirá que yo a la noche... Mirá que tiene una plaza. Mirá que tiene una plaza. Opi, yo vengo de la plaza. No me podés decir que hiciste una plaza, boludo. Inicial memes. Hola, hola. Qué placer. Che, yo duermo acá, boludo. Acá abajo. Acá abajo no hay mi cama, boludo. Y yo duermo el chillo o duermo, boludo. Unico, mi vieja, amigo de último. Acá me te quedamos con esto que allá. Bienvenidos a los stream. No, 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 no. Bueno, papá, llegaron a lo que saben. Bueno, papi. Maravacho, papi. Vení a lo que saben, papi. Bueno, Tobi. Váyanos a seguir a Tobi, guacho, que la rompe toda, boludo. Alto artista, boludo. Alto artista y alto travesti compulsivo. Mientras Flo... Guacho. Bueno, ahora... Vení a usar el stream. Bienvenidos, señoritas. Vamos a ver unos clips. ¿Cómo es el clip? Eh... Tú. Opa. Ya me sé manejar, eh. Pero... Si hay... Bueno... ¿Cómo te debes meter un dedo en el hoyo? El daño es que... Tampoco es que quise alcanzarlo. Pero quise... Ve a ver qué huevo. ¿Te gustó? O sea... Cuando lo comierais con la paja... O sea, te debes meter un dedo en el hoyo dentro de magia. Y era tan porno. Si, si. No puedo creerlo. ¿Te sabés buscar, eh? No. No. No, está lavadito. Estaba full limpio. Ah, está ahí preparado. Me limpié. No. 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 No se hagan un teletambutal. Ehhh. ¿Cómo? Me dijo rey loco, che. No entendí nada. No es que esto me hagan entender, bro... Eso no, dice, otro. Otro. Poné clips argentinos, amigo. Ahí está. A las 6 am ¿Esto es ahora? ¿Cuándo es 15 de diciembre? ¿Hoy? No, antes de ayer A ver este Las inundaciones se van Gente pas montaña Ah, pegado Que no se escucho yo al gordo 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 No, no, Mauro Sara Que no se escucho yo al gordo Que no se escucho yo al gordo Porque parte de lo que pasó Casi estaba en vivo Hace un montón Me pidieron un saludo Una persona mayor Me dijo Toma grabalo vos Y viste que en los samsung te aparece el redondito Y después fotitos Arriba No, no me la comenté No me la comenté Los amo chicos No, no No No, no De la galería No, no Te juro por lo que más tiras Y mi reacción fue Y te la pasaste Hola, ¿cómo estás? Un saludo Porque fue un momento muy incómodo Pero mela esa persona No, no fuiste chivando Pero le preguntaste Nooo ¿Te la preguntaste igual? ¿Qué boludo? ¿Te la podías pasar? Ya, no imagines la feo No Ahora, no sé por qué no me dan bola las minas boludo No entiendo por qué no me dan bola las minas No Tan feo no soy boludo Tipo, no entiendo por qué no me dan bola No entiendo Nooo Nooo Coches Era como los autitos chocadores Pero con broches Lo hacíamos cuando era chico De madera Era vos Sí De piola De piola Sentí vos La cola ¡Eh! ¿Tocaba la viola? No, no Él como que iba a una escuela Pero llena de trola Nooo Llena de ola Ah, era surfer Claro Surfeaba Y entregaba la cola Un maestro Pero buena persona Claro, claro Encima tomaba una onda de clona Ah, de clona Y de merca también Nooo Me la conté No son pelotudo hijo 21 años tenés, querido Mirá, pasará Millie mirándose a ver qué pasa ¿Qué me importa? Me importa Por todo hijo Me gusta el pit Me gusta el pit Son los pibes, no me bardían los pibes No me bardían los pibes porque se te pude Quedan a rascar, laburan, pa Laburan Tenés que donar porque tenés que ser buena persona A ver, ponele Estás en la calle, hay un montón de autos Hay una vieja, ¿viste esa vieja que están hechas mierda? Esa vieja que voy a decir Para qué seguís saliendo de la cama Quédate ahí Se me ha ido el poronga tu stream, eh Te puedo borrar el bot, eh Te puedo borrar el bot porque está mal a la poronga Ahí ¿Puedo jugar en el entretiempo, jue? ¿Me emprestás la pelota para jugar en el entretiempo? ¿Cómo estás en la pelota? No, 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 no Capitán de 2006 Ah, ¿estás empezás a robar desde hoy? ¿De la creación de la gente está robando a Basti? ¿Toda la cuerda es lo que he dado? Toda la cuerda es lo que he dado Toda la cuerda es lo que he dado Pancar, viera Sí, para la cuerda es lo que he dado ¡Pancar, viera! ¡Pancar, viera! Yo subí una historia Que estaba en la compu ahí trabajando en mi cama, chill Y estaba la coro en la compu ¿Qué onda? ¡Pancar, viera! Entonces, vieron ahí mi compu, yo qué sé, apuntó a la coro Porque era en ese era un lindo momento La coro estaba jugando al Valorant, yo qué sé Y uno me comenta ¿Qué haces con Ayu? Tomaste el aire ahí que Marquitos te va a pegar una buena ñapi Salí de ahí, papi, me puso Tipo, todo iluminado, vio ¡Pancar, vio! Que sube todo el día Esto hay que denunciarlo ¿Había un desgenerado en la esquina? Sí ¿Acá? ¿Afuera? Sí Si el hijo de puta le estaba diciendo Que al que le chupaba la piz Le daba sanguchito de mía Un hijo de puta Un hijo de puta Un degenerado Hay que denunciarlo Bueno, ¿qué está comiendo? Hay que denunciarlo Estoy gritado Sí, porque son mentirosos No, soy yo Basta Los rusos crearon la luna Es una pelota de tergolpor gigante Que compraron en Ferni Plus Por dos millones de dólares Y la pusieron con dos tanzas de hilo Desde la Torre Eiffel A dos kilómetros de altura A mí no me la cuentan Basta Basta No puedo creer que ya se termine la totalidad Me quiero morir Amigo Me quiero morir, dice Tanto la podés vivir, amigo Un eclipse Me quiero morir, tío Así que no hay que gritar No gritemos Que está durmiendo La Jimena Jimena está durmiendo Y le gusta el piz Unos momentos después Ven, ven, chili, ven, ven Ven, ven Ven, ven, chili, ven, ven Si me sacás el rato ¿Por qué lo bañaron al Facrux, amigo? Si yo te estoy diciendo que me voy a dar un poco Esa compana, amigo ¿Qué haces con eso? Pero vos te... ¡Para! Bueno, cortala Querido, pero con ustedes Cortala, cortala, cortala Cortala Esa tía la que tiene zapatufla ¡Ya viene a la policía! ¡Que todo se va a descontrolar! ¡Qué locura de los piros! Creo que ahí lo dice Creo que ahí se lo hacía, amigo Muy buen tema ese, ¿no, amigo? ¿Cómo se pronuncia? ¿Kanak o Nak? Es el que está del Diki, boludo Oye, parece el Polimar ¿Sí? Sí, sí, parece Pero ese tema es muy bueno Con seca ¿Qué vemos, amigo? ¿Vos te hicieron la entrevista en la caja negra? ¿Se puede, por no? Sí, de nada La peor, esa me hace mirar, amigo La peor entrevista La del Sáñez Ya vi todas, boludo La de la del Sony ¡Uy, la del Seven no la vi! Yo la vi La del Teto Oh, sí No, no la vi la del Sony Si la del Teto no A ver Pimpeano Esta no la vi A ver la del Seven que no Tuvía que buscar ¿Estás para romper el hielo? No quiero ofenderte Pero me interesa tu vieja Uf, una cantidad de data O sea Está prohibido O sea que también uno tiene debilidades Tiene demonios Hay una pregunta que hacemos siempre Que tiene que ver con Con ir a la caja negra de nuestra vida ¿No? Lo que quedó guardado en el recuerdo ¿Cuál fue para vos El momento que te convirtió en Seven que? Amor a Coscu Y le estoy dedicando un amor tremendo Tremendo Mucho tiempo Mucha dedicación a Coscu Siete años De consumir Coscu Ajá A la mierda Le metí un año Mirando quién era de sus usuarios De sus viewers más viejos Y estaba ahí en el top 3 No le decía nada Le recordaba menos 10 Ahí cuando De un lado La música te recorre por tu familia Por tu hermano Por todo esto que venís contando Pero también Hasta que apareció eso Tu visión sobre tu futuro Era otra Querías hacer otra cosa Te querías dedicar a otra cosa A jugar La aposta es que yo tengo una pasión Por los videojuegos O sea Más que nada Me enganchó por el League of Legends En su momento ¿Cuánto llegaste a jugar? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué te refletís? Sí, tiempo Yo jugué como No, tiempo sentado en un lugar 5 años Si mal no Hay tiempo en la caja negra Estaba re postrada De la cámara Dos cosas Que son la excusa De la pregunta La primera Es el 7 Que es el 7 Que ya sabemos ¿Sabés que cuando yo fui A esta entrevista El chabón no me sacó Nada en la caja esa? O capaz que me sacó Y no lo vi ¿A todo el saca? No sé Pero yo siempre veo Que saca algo en la caja Que tiene que ver Otro número importante Creo que también La sacó un P en el goma ¿Qué es lo que se te va a hacer Del párpado? O sea Que postra Te tatuaste a 33 Sí No sé bien Por qué decidí Tatuármelo Más que Porque todas las cosas Que me tatuó Son como recordatorios Para mí Siempre mirarme al espejo Y acordarte Tal valor Que me significa El tatuaje Desde los que no Estos ya están En letras Y esto Me significa otra cosa O sea Por ejemplo A ver No, este tatuaje Me significa Amor a Coscu Esto fue como La última declaración Amor a Coscu ¿Hay alguna pregunta Que no te hice? Que te hubiera gustado Que te haga No me preguntaste ¿Cuál es mi talento oculto? Si vamos a la caja negra Esta nueva toque negra ¿Cuál es el click Que te convierte En detoque En lo que yo soy? Ser campeón del mundo De freestyle Ser campeón argentino Ser campeón argentino Y ser el freestyler De lo que yo siento Yo soy una persona A pensar mucho Voy a Bursaco Que era donde se juntaba La gente Pablo Londra Algo parecido Algo parecido ¿Te pasó? ¿Te pasó? Después se te sube Y te dicen ¿Dento? ¿Sos vos? Le digo Bueno, sos el rapero Y le digo Cierra en el orto Es un chocón? Es un chocón que aplico la regla Siempre día a día Todo el tiempo Siempre hablan de vos Como que Tu agresividad Cuando competí contra vos La primera vez que competimos Que fue el día que me ganaron En la primera ronda Que éramos tres El quinto escalón Y evento de mierda ¿Vento de mierda? Ahí se lo hizo Y dije Ahora vas a ver Cuando vaya para allá La repudro Cuando vas Lo veo sentado Así como Viste Medio en uno Arrascándose la cabeza Así como Acumándose el pelo Sentado mirando Con un costado Y le digo Te voy a romper A vos que estás enfrente Yo tengo estas herramientas A vos tenés esa Nos damos Pudrir Ahí voy a ir a pudrir A otro nivel Yo soy una persona De pensar mucho Estoy todo el tiempo pensando De hecho A veces me trae problemas A mí mismo Pensar tanto Un momento de tu vida Que define Que hizo el clip Para que seas Lo que sos hoy ¿A qué momento irías? Lo que vas a ver A continuación No es un top Ya asombraba Mira Sin ganas De hablar estupideces Y decir cualquier cosa ¿A qué momento irías? Y ¿Tus padres a qué se dedicaban? Mi papá era piloto Y mi mamá empresario Perdón la pregunta Pero ellos viven ¿No todos? No Lo que te quería preguntar Con respecto a eso Es normal Sí ¿Y a qué se dedica? ¿Algo a que ver con vos? Ella es economista Ella es la que trabaja en serie ¿Te molesta el término youtuber? No Prefiero Ludito O ludo que se suicida O que hace un tiroteo O un camionero En el interior del país Filmándose con su celular Ah, mirá Hay una Escusa que tenemos acá A Chica de Peja Negra Y ahí adentro Tenemos algo Que es un objeto Para disparar una pregunta En este lugar Acá Tenemos una vela Una vela Si tuvieras que pedir Y rezarle a alguien ¿Le rezarías a Dios O al diablo? No puedes no ser agnóstico Tenés que elegir una Tendría que elegir Mira Viendo como son Algunos satanistas en internet Que dan un poco de cringe Y es como un poco ridículo Y es un poco trijardear Esto de ser O sea que ven como Muchas gracias Me cortaron ¿No es todo tan buena la drop? Si Ponés la del Gordo La del Clam La del Clam Pone a mí un poco Pone a mí Pone a mí Las rosas Ay, yo la vi ahorita Como siempre fue usado Y te aseguro que fue Todo tu vida un tema El rocío ya se ha convertido en alma Si, me voy a cantar Hay batallas muy memorables tuyas ¿No? Y también hay Hay una vuelta Me tope con Pablo ¿Qué me haces? Me pega acá Le doy un poco de una trompada Que no te hace una idea Me empezó a gritar cosas en la cara Delante de toda la gente Y agarra y dice Dale, salí, vamos a pelear Me dice Me dice Me dice ¡Es gordo! Me enfrente O sea, casi Con cinco No sabés Pique que me pegué Ese día Ese día Usaí un bol Era un poroto ¿Pero eso pasó Y te arrepentís O fue una conclusión? Amigo, el gordo siempre tiene pelo distinto Yo no solamente escribo música triste Sino que a veces Es tristeza de verdad Porque si yo no escribo algo Si no lo siento Si no te ha aparecido el rap en tu vida ¿Dónde estarías hoy? Y seguramente trabajando De lo que pueda Muy de chico Fui de todo Desde ayudante de batulero Hasta ayudante de carnicero Hasta al bañil Hasta un lavacoche No sé Estaría ganándome la vida De alguna forma, supongo Tiene cara de risa ¿Cómo vivías con el consumo En esa época? Es eso Es como ¿Estamos teniendo drogas Abonando de merca? Obvio Yo teniendo tres meses de vida Yo dormía que me estaba todo Una niña menor Expresiéndome droga Y lo agarro Y me di cuenta Que nunca había sentido Algo tan importante En mi vida A eso querías llegar Digo ¿Cómo es tu historia familiar? A mí me parece que también Hay un tema sensible para vos A ver Saber decir que no También es muy importante Si uno va a la caja negra De tu vida ¿Cuál es el recuerdo Del momento Que hizo clic En vos? Pensé que era necesario No me entiendes ¿Por qué acá no están A los tiros O está toda la gente Lastimada y consumida Por diferentes drogas Como en mi barrio La brisa Hay alguna pregunta que no te hice Y que te hubiese gustado Que te haga Saber decir que no También es muy importante No te va a dar cojo Pero no No te va a dar cojo Pero no No te va a dar cojo Se cagaba de la risa No te va a dar cojo 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 Si capo mal Los mozos son capo No se los bardea La policía pa Los mozos son los más cracks Del universo paralelo Rey Nos revemos guachines Como siempre Y esos dragos que tomé Son de tu mamá Aunque no me dan la oportunidad ¿Te acción al doctor? Al doctor Al doctor Al doctor Al doctor Al doctor Me pone de mitad doctor A mí Me ganean mi Twitch De una Nos revemos guachines ¿Qué pongo amigo? ¿A vos no te pusieron en los clips? De Twitch ¿No sabiste ninguno? Ah, ¿estabas pagado? Estabas pagado No me la conté Que estaba hablando al pedo Si no hay que tener importante ¿Pero hace cuánto? ¿Hace mucho? Como aquí ¿En serio? No se escucha nada Javi No te comento la guía bro ¿Ah está? ¿Cómo estás eh? Se lo toman en serio Encima del perma bañar No, perma baño No amigo Yo te voy a Te baneo De una Fija Pero viste Los modos están todos los días Haciendo Laburando Claro Laburando piola Y si no le respeto un ban Que me dijeron ahí Que era importante No, no, no Vos sabés perro El laburo de los pibes En un ratito te baneo O en un rato O en un día Por ahí Depende Depende si es verdad Lo que me dijeron los modos Si donas cien dólares Ya te baneo Ya te baneo Ya Atrevidu ¿Puedes reaccionar los clips de qué? Ruller se cae en directo De un video de Shao Verga Shao Cabrera Shao Cabrera ¿Quién es? No, no No, no No, no No, no No, no No Flá Iba no Se ve Eh No No Se ve Ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gente que me quiera, pero ahí no se sale Estos quieren vueltas, no me va y no se va Porque cuando yo me muevo quieren que le de un poco de lo que hay Pero cuando yo aparezco no saben de lo que tal Solamente vamos allá, pa enseñar el hebritar Siempre me muevo tranquilo y silencioso por la night Como un ninja que te va a pegar de muerte Que tú no puedes perderme Porque no saben cómo yo me muevo cada vez que lo hago bien Estos cuatro le grabó diez, siempre que vienen con este Y no saben cómo les doy, así que baby Cuando llaman no me importan nada Y ellos quieren que lo vuelva a hacer también Si nos llaman nomás donde en la mañana Ellos quieren que le pegue, pero no están bien Así que cuando estamos con los pibes no me llames, mami Porque estamos rarranchando y vos así Quieres que me corte el mambo, daddy Yo te pego como que hoy no te muevo más que Sabes que siempre cocí, baby Y te voy solo para ir, solo me entro en el grito No sabes cómo les doy al mar Y no quiero que te muevas más, no quiero que lleguen a ti Todo lo que me dices más, no te lo creas, nunca más mire Yo no entro en pa' tu mentira, pa' que hagas de mi vida Pa' que te cuentes tu amiga, lo que yo ni lo hacía Quieres volver, yo, ya no estoy para eso, mami Aunque todo el tiempo pienso, mami Aunque ya no... Ni lo que no lo tíban no te mueve Pa' que no, ya, no No necesito, eso viene a precio Porque esta vez tan peor Lo voy a reciclar para hacer un tema Ah, ese flow. Bueno, vos tenemos frío ahora de rap. Ah, de rap. Estamos como muy de las canciones, ¿no? Sí, estamos muy flow-tarareados. Más duro que el cinturón del viejo. Uh, este es el típico que buscan todos los bases de rap, parece este. Lo tengo mío, lo tengo el FL. ¡Ey! Juno B1 nunca pasa rapia como yo. ¡Comodo! ¡Comodo! Mira como domino todo el estilo. Más prima así que yo soy él. Mejor de la beca y sobre el beat. Puede ser que se me trabe, pero igual aquí tengo al esquí. Y la nave maniga, si se sale pa' la niga. Aliquí la te dice que hace que todos lo sigan escuchando ahí. Porque están todos en el chat escuchando el hit. Van en el track pa' conseguir todo lo que tengo. Hijo de puta. No me vas a buscar porque sabe que te pegó. Cada vez que van a decir que te va a vacaciones, pero a Dubai. Estos guajines de ah, siendo malo, déjame please. Bye. Así como entro yo. Siempre concentro el flow. Siempre voy lento y a slow. Voy preparando la rima pa' que no se queden adentro del cráneo. Entro una vez por año, pero cuando entro lo hago. Soy como un mago. Así que me despierto y suena lo disparo más como él. Sabe que me meto fresh. Tengo demasiado tiro y fluidez. Es verdad, llevo las diez. Así como es en la casa fluidez. Ves que yo me muevo. Ay, como quieras. Uy, amigo. Igual es más épico. Yo me muevo con flow, con el big one. Ves que mis rimas son oblicuas. Yo soy el que a todo lo obligua. Yo tengo una bitch y que es morigua. Ok, lo hacemos con mi escuadrón. Soltando el flow, disparando el cañón. Tiki, 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 micrófono. Habla de mí, no tienen un flow. Quieren copiar a los pibos por no tener mi velístico compasión. Se puede detrapar un poco. Pero es porque fumé y estoy loco. Arre que ya se me pasó. Pero igual estamos soltando flow al paso. Tirá los bobos, bobos, bobos. Estamos con las rimas que hacen mucha historia. Yo en la memoria se queda el nombre Gorián. Suena el tiago en el beat. Hago, rompo mil vagos. Hablan de la street y sí, mi papi. Yo no soy un vago. Solamente desago a todo lo que. Y es que eso es lo bueno. Pero en realidad termina como vago. Acostado en la quina. No se vemos, no te despedimos. Voleo señales que en realidad los pollos. Dejan andando a las de divas. No, estoy lleno el mar. Pa' improvisar te voy a zargar. Porque sabes que en realidad no sabes ni conjugar palabras. Como un verso de show guachín. Así que tomate pa' lo que llegó el patachín. Con la gorra pa' atrás. Como le gusta a tu mamá. Y esto guapo. Yo cada vez escucha anime. Quiere copiar. No tiene flow. Soy asesino ni discal. Y si no te gusta guachín. Una tallera, una descal. Yo te cal. Si no, si nombre a mi nombre. No soy el que tiene enlace en la base. Se voy con clase como enlace. Nah. Es la típica. Que dicen en mi hip-hop. No saben formas místicas. Te digo que temática. No tengo otra temática. Temática en el beat. Este solamente te aplica. Y te la anima guachín. Soy una puta maquina. Que antiña en el beat. Solamente para decirte. Que estos guachos van a morir. Con todo el estilo que veo con mi amigo. Le digo que en realidad ninguno me para. Porque sabe que en realidad. Le vamos todos a decir. Que estos guachines se me hacen lo malo. Pero no saben que le escupo la cara. Porque ninguno se compara. Por eso le voy a enseñar a tirar este beat. Hijo de puta te voy a pegar tan fuerte. Que vos no podes sacarte porque. Te voy a montar todo otra vez. Hijo de puta sabes que tienes estrés. Se te va a bajar todo el estrés. Por eso te mato un año otra vez. Fíjate que en realidad. No sabe que viene a estos dos portes. Así que yo te pego pelotudo. Fíjate que para mí que vos no tenés. Todo lo que tengo. Cada vez que te voy a decir que el rap. Yo sí que lo he hecho con dos genes. Y este pelotudo no se adhiere. Fíjate que para mí que todo recupere. Todo lo que tengo que me quiten. Mata pero no sabe que para mí no me hiere. Todas esas balas que me tiran. Todas esas balas que me quiten. Porque sabe que el inquilante la que va con. Todas esas balas que dicen que tu pelotudo no. No va a dejar la ley diva. Todas esas balas que siempre lo de arriba. Ey. Tú me podes desgrabar. Tú me podes desvalar. Pero no me importa, pelo. Tú tú sabes que para mí que te voy a mandar tu casal. Yo le hago. Los dos como Newton. Linquilas. Mil palabras en un minuto. Chajón es una máquina de tirarrimas. Y eso es para hacerlo ni siquiera lo imaginan. Pasan por la esquina, por la calle. Hablan de mi pro pero le faltan mis detalles. Que apunten los flash o que mejor se callen Lo rompo con el flow, lo hago así con mis panas Me parece que tengo la mente cansada porque si lo hagas La ola en la ola está montada Esa guacha que dice que son las 6 de la mañana Y faltan 15, como un esquince Bajo el volumen, asume que asume Tom, bate flow, mejor que tu cardumen Perdón que no pude bajar Ahora también está calma Un hijo de puta hizo ese beat Sale un beat de reggae Va a hacer la rap y la mina son Hey, 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 hey Como la rompe el palacio Como la rompe el palacio Ajá Ye, 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 ye Dis, dis Entra el kit con la base de rap Camino solo Eso nomás tengo pa' decir pa' Amigo O sea, aquí se quiso mostrar algo nuevo Lo que necesita la base Flow dinamita Lo que le escucha la guacha rapia en el party Y no vomita Que vomita va la piba No lo sé, no lo sé No lo sé, pero solamente Cato la saliva Y estos huertos que se iban No saben pegar al beat como yo estoy como delante Diva Quieren pegar, quieren pegar y no desvivan Este avión que ya te pega pa' la cima Sin manera que me dice que imagina a mí Dímale pegar a esta vuelta a la de ¿Qué? Que lo pongan más rápido Al chat, sí, está lento, está lento Si quieren saquen el modo Saquen el mundo suscriptores Ay, parece que habla poco Pero en realidad Están hablando una banda Solo que todos los moderadores Pusieron muertos suscriptores, papá Es onda pa' que vaya un poco más, más lento Solo pueden hablar los que se suscriben Un abrazo por la pista ¿Cómo? Tienen todos los que quieren Manígores, sacamos todos y celebra Así que no pueden hacer casa Todos los niggas que quieren pegarme fuerte Y no saben que no se pueden mover Como me muevo No, amigo, es porción Somos libres Dicen todos los pibes por el lujer Bien, hay pibes que en realidad Cantan como húcher Estos guachines me ven por el barrio Y ya ahí huyen Porque no saben nada Que este pibe como fluye Este pibe tiene unas terminaciones No tiene caja fuerte Aunque sea la combinación Yo combinación Voy a decirle que tengo la coordinación Con la combinación La ambición de una combi Entro como un ovni Con la razón del Kodi Zapado, mi Estás colado Yo no soy el Kodi Pero tuve COVID Estoy con el B1 No con el OB No lo sé cómo se llamaba Yo soy Obi-Wan Kenobi Wacho yo Kenobi Lo que vos me dijiste a mí Pero en realidad En el beat te parto OG Me dicen los pibes No saben que esto se decide Quieren pegarme fuerte Pero no pueden Porque se hace como la alcide Estos guachines no tienen equidos Por eso los vamos a matar Tranquilo Así que tú me sepan los potes Si no todos los pibes Cantan porque les digo que no Me siento que a mi amigo No tengo la filantropía Estos días voy a decirle a la gente de mierda Que no sabe que tengo poesía Alegría Que todos los días Que viene con toda la batalla El Tata Por eso el Tata Le voy a decir que en realidad Rima re viola y no se trata El Tata no es un ratatata No lo mata el Kodi El Tata Kodi mata a ratas De nuevo lo mata el Tata De una gata Que viene solamente Para robar la plata Alta Alta batalla esta Me dice Daniel López López K Solo ves En realidad yo tengo el nivel De Daniel en el Ove Guach Aunque no juego overwatch Pero guach Sabes que soy como el Nash Cuando yo rapeo con la sílaba Yo soy una night babá Pero este guacho Cae babá y se va para allá Cuando me ven Decir ¿Qué talento guachos? Increíble Que talento guachos Impresionando amigo La verdad que si Bueno que onda Vamos a volver Quiere decir rapeando Tiramos la Sebi Sebi O sea Sebi En el sentido Cortamos nomás Stream No podemos ver Boludia Una de las cosas ¿Trum? ¿Trum? ¿Cá? Amigos vamos a hacer Una doble ¿Vamos a rapear? ¿Cuándo es eso Que crees amigo? Una barbería ¿Cree corta pelo? Si Yo soy un peluquero Mejor de toda la zona Turro viene En todo acá La baja amigo El Cristian la baja amigo Está dentro de Piola ¿Ahora te recorres? ¿El Cristian? ¿De el sí? ¿De acá es? Cristian Ahora no Y ahora le está durmiendo Ah ¿Mañana cuando nos levantamos? Si boludo Mañana viene una Si le hablo ahora capaz que Para vos tenés que hacer Mañana cuando nos levantamos Ya te tenés que ir temprano Mañana no Me voy tipo 4, 5, 6 ¿Cuándo vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A estudio Con un buen productor El mejor productor de todo Guacho Es nada más y nada menos Que mi amigo Elvisa Elvisa amigo Él es el mejor Elvisa Rap Me lastima que no está acá Pero quiero que sepa Que es el mejor productor de Argentina Visa Rap Visa Rap Ningún otro Que todos los demás Son todos copias baratas Que se quedan chiquitas Visa Rap El mejor Y acá mi amigo Elvisa 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 Bueno cortamos el streamity Como quieran 8, 1, acá ya 4x4 contra el trueno Acá en vivo Lo llamamos a Elvisa El asesino desespera Tu rap quisiera apagar el sol de mi bandera Bueno cortamos Sevi gente Para Sevi ¿A quién hosteamos? Gente ¿A quién hosteamos? ¿A quién están? 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 La verdad no hay nadie De los pibes Así que no sé a quién hosteamos Y podemos buscar Después acá podemos ver a quién Podemos buscar A un guachín A un guachín ahí Sin viewer Ahí préstame Un guachín sin viewer Ahí como reacciona Eso está divertido Cuando estoy contigo Mero de asas de a Cuando no lo corto Que saque un Fierce Explorar Y de relé ¿O no? No mio Está fiel esto No, no tanto A la mierda Bawus Por cuatro meses Suscribió al Dach Ah, está Peceto ¿Lo conocés? Y es el hermano del Coscu Bawus Que estaba conocido No, es el hermano del Coscu Es el hermano Es el hermano de sangre ¿Qué es? ¿Querés que lo costea Peceto? Lo costeamos a Peceto Si está Peceto No, pero ya ¿Le van a ir a avisar o no? Claro No, no, no Alguien que no tenga nadie Claro, alguien que no tenga nadie No, el hermano del Coscu ¿El Peceto, boludo? No, boludo No, ese Peceto acá Ese es Tiago Peceto Ah, ese es amigo Tiago Peceto acá, pa Yo pensé que era Che, pero no sé Cómo buscó gente acá, amigo ¿Cómo era? IRL, página No te pueden pasar links Ah, tengo que poner Dice IRL ¿Y dónde dice IRL? Acá, Juskachin Ah, esos, a esos 4M, RG Santiago, Rucha A esos Alguien que no tenga nada Los espectadores Tipo No, pero esos son de otro lado Que sean su mamá No, pero siempre te va a aparecer De otro lado, creo Tendencia Bueno, fíjense Alguien tiene poco, eh Hay una banda Una banda que tiene poco Pero pocos, corte Mirá, este tiene 16 Es, es Uh, mirá Una tectuda De A No, esa está buena Chalala con los seguidores Ahí está, ahí está Ahí está De arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ya ¿Y dónde se ve los seguidores? Ah, ahí está, mirá Uh, mirá Tu vieja amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces de tu mamá? What? Son rechistados Ustedes, lobo Cinco Sub Cinco Sub Es una banda, amigo Alto Capo Orly Olmedo Amigo, Cinco Sub son 50 dólares 25 mil dólares Agradezco yo Porque el Itkira No agradece a nadie No, no son 50 dólares Cinco Sub ¿Cuántos son? Son 25 dólares No hay nadie Con esos hay Con el Paco Todo re pegado Todo re pegado Madre de verdad Amigo Tienen toma de 300 Es que elкиño Se necesita Porque el segundo